Varios priistas se llevarán a la tumba todo tipo de recuerdos, pero una anécdota en especial es digna de contarse. Me refiero a la que protagonizó el excoordinador de la campaña de Blanca Alcalá, Alejandro Armenta Mier, durante la elección del 2016. Resulta que en una ocasión el priista y próximo militante de Morena, ya lo tenemos descubierto, esperaba que gente del CEN del PRI llegara a pagarle a sus movilizadores. Pasaron los minutos y Armenta cambió de color conforme pasaba el tiempo, pero explotó como suele hacerlo cuando el señor Anuar Quaik, enviado del secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Luis Vega, se negó a pagar porque los acarreados de Armenta simplemente no llevaban credenciales del IFE para identificarse y recibir el recurso. Ahí, en Acatzingo, donde son sus dominios, Armenta le echó literalmente la turba al joven Anuar, quien corrió temeroso porque estuvo a punto de ser linchado y golpeado. Sobra decir que recibió todo tipo de mentadas de madre, amenazas y agresiones verbales por parte de Armenta. El señor Anuar se comunicó con su jefe de inmediato, el poderoso don dinero del CEN del PRI, y este tomó nota, ¿verdad, Alejandro? Fue hasta una videoconferencia que se llevó a cabo en el PRI de la Diagonal, encabezada por el entonces líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien de paso por esos días visitó Puebla, fue en ese entonces cuando Luis Vega desde México encaró a Armenta y le prohibió, con un tono especial de voz, amenazar a su gente. Armenta quiso revirar ante la presencia de Beltrones, pero solo siguió recibiendo amenazas, lo callaron literalmente. El silencio se hizo sepulcral, pero no la anécdota que con tanto celo y recelo guardaba el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan, y su secretaria general, Rocío García Olmedo. Hoy que ya ven el inminente arribo a Morena por parte de Armenta, saltarán varias anécdotas de este, y en el PRIismo ya no habrá más secrecía del tal Armenta. Por cierto, ¿dónde quedó el Armenta estadista que yo conocí? Es una pregunta. Yo soy Fabián Gómez, aquí están mis datos personales, mi número de teléfono, por favor llámenme. Con mucho gusto los atenderé. Gracias.